Quisiera ser el viento Es pensarme ser un fin Quisiera hacerme en silencio Ni siquiera yo sentir Quisiera hacerte un poema Donde estuvieras tan feliz Quisiera nadar del cielo entero Y tú en él poder volar Siendo esta pena que me sigue Créeme que no puedo más amor Es tan fuerte decirlo y fingirme Y lo mejor que puedo hacer Es decir adiós Si no verte a los ojos Y decir todo está bien Sentir de nuevo que soñamos Y tú y yo estar más que bien Quisiera darte la alegría Igual que tú Somarás amor Quisiera darte a manos llenas Felicidad y tanto amor Siendo esa pena que me sigue Créeme que no puedo más amor Es tan fuerte decirlo y fingirme Lo mejor que puedo hacer Es decir adiós Muchísimas gracias 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 Gracias.